La cola que tomas, Pindonga, ahora te rinde más. Pindonga es la gaseosa que vos tomas, ahora en su nuevo sachet familiar de 10 litros. Pindonga, ferozmente gasificada. Pindonga, a tu alcance, Pindonga en tu mesa. Pindonga es una mezcla de rita, una mezcla de rita, una mezcla de rita, una mezcla de diarrea. La Negra Pop.